A partir del día de la fecha, 18 de noviembre de 2021, se tomó la decisión de autorizar a cada uno de los municipios y comunas de la provincia para que empiecen a trabajar en estos ámbitos o empiecen a autorizar en estos ámbitos la ocupación total de la superficie en las actividades antes mencionadas, es decir, sociales, culturales, deportivas, económicas, laborales y profesionales. Además de ello, también, para estas actividades también, se deja de lado el requisito de tomar la temperatura al ingreso. Esto no significa que no deban cumplirse con las demás normas y que las autoridades locales tengan especial cuidado al autorizar este tipo de medidas, es decir, la ocupación total y la no toma de temperatura al ingreso de cada uno de los establecimientos, que se tenga especial cuidado en el cumplimiento del resto de las normas sanitarias, es decir, la suficiente ventilación o ventilación cruzada, la distancia, el uso del tapaboca cuando corresponda. La ocupación total de la superficie corresponde tanto a espacios abiertos y cerrados, y reitero que queda, de acuerdo a la resolución que se dictó en el Ministerio de Gestión, o que dictó el Ministro de Gestión, Marcos Corach, queda para ser analizada por cada uno de los municipios y comunas. Sin dudas, este tipo de flexibilizaciones que responden al objetivo que siempre se tuvo, de facilitar y de permitir con la mayor libertad posible el trabajo en cada una de las actividades de la provincia, se puede adoptar en este momento, fundamentalmente por el avance de la campaña de vacunación, y los resultados que se están verificando hasta ahora y que, de acuerdo a las estimaciones de las autoridades sanitarias, se van a seguir produciendo con el avance que vaya teniendo la vacunación en la población de la provincia.